La Lágrima La Lágrima Así mi amor, te voy a tener Y esa vueltita Ey, ey, tírate la vuelta Así mi amor, y esa vueltita Ey, ey, ya estamos, ya estamos ahora Te quiero, te amo En cada momento Solo pienso en ti Día y noche Cuando tú me dejes Quiero hacer de mí Yo me moriría Las tías eras Sin tu presencia Las tías cantamos ahora El amor, el amor Así es el amor Extrañar y pensar En nuestro amor Las tías El amor, el amor Así es el amor Extrañar y pensar En nuestro amor Las manos arriba Ey, ey Las manos arriba Sí, mi amor Las palmas arriba Ey, ey Las manos arriba Seguimos bailando Buena billete linda Levanta la gente Levanta la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba Arriba esa bandera Palmas arriba Ey, ey Las manos arriba Sí, mi amor Las palmas arriba Eso La bandera La bandera La bandera Ahora Y a esa bandera 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 Las chicas cantamos Ahora Te quiero, te amo Amo En cada momento Solo pienso en ti Día y noche Cuando tú me dejes ¿Qué va a ser de mí? Yo me moriría Si tú me hiciste Y las chicas cantamos Ahora dice You go El amor El amor Así es el amor Extrañar y pensar En nuestro amor El amor El amor El amor Así es el amor Extrañar y pensar En nuestro amor Y bandido Y gente pasarele Cúmelo bailar Arriba esa mano Con una latiga de clubes De Bolivia Los hermanos de Santa Cruz Los hermanos de Sucre Foto C Ya estamos ahora Y salí El amor El amor Todo rollo Así es el amor Eso Extrañar y pensar En nuestro amor El amor El amor Así es el amor Extrañar y pensar En nuestro amor Eso ¿Dónde está la gente? ¿Vas a leer? ¿En la noche grabando? Con Champions Champions Producciones Vuelve a robar Ramacita Y aquí está grabando La gente va a salir Arriba la mano Las chicas Las chicas gritando Y todos saltando Saltando Y vamos sentando Y vamos sentando Ahora sí El pasito Y hace el pasito Con tu pasito Y hace el pasito Debería Yo puedo irse Para ti Ya no Toma El sol ¡Combia! 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 ¡Combia!